...salía delante de él, Uribe vuelve a tocar para Hermoso, Hermoso Griezmann, viene en apoyo Griezmann, buen control de Griezmann, en el círculo central y en terreno de juego propio, entrega para Coque, Coque para Depol, raseando el cuero, buscando la amplitud del Atlético de Madrid, levanta la cabeza, tiene que abrir a la derecha, va Llorente, Llorente Correa, Correa dentro del área, controla mal pero la tiene para Hermoso, 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 gol de Hermoso... ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hermoso! Os voy a decir a vosotros los que os diría el Cholo, a mamar con el Cholo, a mamar con los cambios del Cholo, Hermoso la enchufa en el descuento, este partido yo lo he visto en el Metropolitano, ¡en el Atlético de Madrid! ¡Pasan cosas que nadie entiende! ¡Pero el brujo del banquillo sabe lo que pasa! ¡Marca Hermoso! ¡Marca el Cholo! ¡Marca el Atlético de Madrid! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Oporto 0! Primero en Gópez, primero en Rubén, a ver, no creo que lo pare Oblak, ¿no? Después de lo de Hermoso, no creo. Uribe detrás de la pelota, pinta el Metropolitano, vamos Oblak, vamos Oblak, Uribe... ¡Gol, gol, 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 gol del Oporto! ¡La ha rozado Oblak! ¡Ha estado a punto de pararla! ¡Añadieron 9! ¡Le queda tiempo al Atlético! ¡Empata de penalti al Oporto! ¡Empata Uribe! ¡Atlético 1! ¡Oporto 1! Lo ha parado de milagro, pero de milagro, porque lo llega a tocar y era raso fuerte junto al palo de la mano izquierda de Oblak. Va a sacar el córner el Atlético de Madrid. ¡Vamos a ver si aparece el Atlético de Aviación! ¡Lemar, Pinchel Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Principito! ¡Gol de la media hora! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, gol, gol! del equipo que nunca deja de creer. Lo ha metido Griezmann, lo ha metido el Metropolitano, lo ha metido Simeone, lo ha metido el dios del fútbol. Griezmann al segundo palo en el minuto 100 cuando el resto deja de creer. Aquí siempre le queda una bala más. ¡Marca el Atlético y se acabó! ¡El Atlético gana el partido! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Oporto 1! ¡Qué locura de final! ¡Qué paivén de emociones! Ahora llora un niño de los Porto que seguramente hace 5 minutos estaba llorando el del Atlético. ¡Panquillo Antonio! Ruge, vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti y yo les digo a todo el mundo no traten de entenderlo porque no lo pueden entender. Esta cosa que tiene el Atlético de Madrid, este tipo de fenómeno paranormal que no tiene que ver con la justicia futbolística, que no tiene que ver con ningún mérito deportivo, acaba en fiesta del Metropolitano con ese gol de Griezmann que igualmente hizo hermoso anterior. se ha ido a la grada a tirarse contra con los aficionados, no contra. Ha ido Simeone desde el banquillo corriendo a la piña de jugadores de Madrid pero a coger específicamente... ...